El peligro es inminente, le pega, lo consiguió, se rompió el empate, la ventaja es inminente, pero la consiguieron en un momento muy importante. Justo su especialidad, ahí está, ahora ha ampliado la ventaja a dos goles. Estaba claro que este delantero iba a anotar, solo era... Se viene la anotación, la hace, lo consiguió. Ahora arriba por tres goles, seguramente el juego lo han ganado. Soy su servidor, Cristian Martinolli, aquí me acompaña Luisito García. Señor Martinolli, estoy sumamente contento de andar junto a usted, comentando y narrando este grandísimo partido de fútbol. Doctor, estando ya en el juego, ¿cómo crees que se desarrolle? No sé a usted, señor Martinolli, porque a veces parece que tiene usted a tole en las venas, pero a mí se me cuecen las habas por ver la combinación de jugadores en ambos equipos. El día de hoy, la batalla en el medio campo va a ser importantísima. 90 minutos de fútbol que nos esperan con este ambientazo impresionante. Y comenzamos. Piqué Enrique Demasiado alto Verdaderamente le pegó la ventana Este señor tuvo tiempo y espacio Vio la portería, se acomodó y dijo Ahí les va esto Desafortunadamente no iba con la dirección deseada Viene el desborde por la banda Va a mandar el centro al área Se mete al área Ahí va Pelota al hueco Que bien la vio Ojo Disparó bien Pero el portero lo hizo aún mejor Esto termina en gol seguro Balón para el portero Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro Ahí está el disparo El disparo lo desvió Ahí el defensa Metió el toquecito Atención que viene el gol No la pudo agarrar Pero el defensa sacó las popas del fuego Le pegó desde ahí Iniesta Iniesta Faltan solo cinco minutos para el medio tiempo Y siguen empatados Se siente la presión de los aficionados en la tribuna Entra en el área Gran defensa La devuelve con la frente Dispara Señoras y señores Se ha terminado el primer tiempo Vamos al descanso Extraordinario trabajo defensivo No han perdido la concentración en ningún momento Y han contenido muy bien Aquí vamos entonces El segundo tiempo está en marcha Segunda mitad Ojalá que ya no sea tanto estudio Necesitamos goles en este partido Todos tienen que preguntarse Y a esta Quiero cómo le meten gol Se viene el gol Señoras y señores Enrique Y ahora Ahora tienen que regresar Daniel Alves Ojo con esta Mueven por el sector de la banda Puede venir el centro El peligro es inminente Le pega Lo consiguió Se rompió el empate La ventaja es mínima Pero la consiguieron en un momento muy importante Que gol tan fantástico Un pequeño y preciso disparo Que golpeó en la base El larguero Y entró en la portería Este joven señor Martinoli Hay que conseguirle este video Porque en su vida Vuelve a meter un gol Hermoso Como el que acaba de hacer Nadie se ha decepcionado ahora Por haberse acercado al estadio A presenciar este partido En vez de verlo Por la telera Chayature Iniesta Estamos casi en el último cuarto de hora De juego Se viene el gol Señoras y señores Enrique Justo su especialidad Ahí está Ahora ampliado la ventaja A dos goles Estaba claro que este delantero Iba a anotar Solo era cuestión de tiempo Para que esto sucediera La pide de vuelta Iniesta Daniel Alves Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro Centro al corazón del área Enrique Se viene la anotación La hace Lo consiguió Ahora arriba por tres goles Seguramente el juego Lo han ganado Qué agilidad Qué manera de correr Y sobre todo Qué anotación Por Dios Chayature Pito 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 el árbitro Final del partido Han acreditado su autoridad Con goles Y excelentes jugadas De ataque Y han desbordado A la defensa rival Cuando querían Porque el arco Y han desbordado su autoridad Y han desbordado su autoridad Y han desbordado su autoridad